Solo faltan tres días para que se realice la primera sesión de la Convención Constitucional. El próximo 4 de julio, el domingo para entonces, distintos grupos han convocado a diversas manifestaciones. Queremos hablar sobre ese día, sobre qué significa ya este proceso que comienza ya formalmente y para eso tomamos contacto con la Convencional Constituyente del Distrito 11, Constanza V. Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica, por la invitación. Como siempre, un agrado conversar contigo y también muchos saludos a los que nos escuchan. Lo primero, súper didáctico, ¿qué es lo que debiera ocurrir? ¿Hasta dónde se puede avanzar? ¿Qué cosas pudieran pasar aparte de la aceptación del cargo ese día domingo? ¿Qué es lo que ocurre ese día? ¿Qué es lo que le han contado ustedes a la ceremonia, más allá de las cosas imprevistas que puedan ocurrir? Bueno, lo primero es que, claro, la ceremonia de instalación de la convención está pensada para el domingo a las 10 de la mañana y lo que se nos ha informado y en base también al decreto convocatoria del presidente, que es algo que está contemplado dentro de este marco preestablecido que está en las reglas de la Constitución y del proceso constituyente, es que la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladaes, va a leer el decreto convocatoria y se va a aceptar en la práctica el encargo que se nos ha hecho, ¿cierto? Jurar o prometer para poder redactar esta propuesta nueva constitución que se le tiene que presentar a la ciudadanía en un año y lo que debiera pasar también ahí es que luego de eso, una vez aceptado el cargo, una vez aceptado la función en realidad, más que el cargo, la función de redactar una propuesta nueva constitución, elijamos un presidente y vicepresidente de la convención constitucional. Ese es básicamente la principal, creo yo, el principal objetivo de ese día. Pueden pasar otras cosas, se puede avanzar un poco más, eventualmente eso podría pasar, pero al menos yo creo que gran parte del domingo va a ser eso, ¿cierto? Es votar por quién va a ser el presidente y el vicepresidente de la convención. Entiendo por lo que están las reglas constitucionales y también por lo que entiendo que se va a desempeñar, que no tiene que ver con candidaturas, como en el caso, por ejemplo, de la Cámara o del Senado, sino que más bien uno vota por presidente, después vota por vicepresidente y por lo tanto puede que no sea un proceso tan corto como se estima, sino que más bien votación es sucesiva. ¿Y quién dirige este proceso? Hay mucha gente que pregunta inmediato en redes sociales, ¿quién una vez que se acepta el cargo, quién dirige el proceso? ¿Cómo se van a poner de acuerdo en eso? Bueno, el proceso, yo desde mi punto de vista, la secretaria del TRISEP, o sea, la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones, es la ministra de Fe para eso de efecto, vale, el decreto convocatoria, y por lo tanto ella debiera dirigir el debate desde mi punto de vista, ya que no va a haber ningún convencional constituyente que pueda atribuirse el rol de coordinación que tiene, por ejemplo, el presidente. Claro, no está investido ninguno. Y una pregunta que se me quedó en un tema que no es menor, ¿hubo quienes cuestionaron el decreto en que se convoca a esta reunión, en que comienza la convención constituyente a funcionar, el decreto redactado por el presidente de la República, ¿por qué? Porque dentro de las cosas que decía es que aceptan el capítulo 15 de la Constitución, que para algunos les parece que es ilegítimo en sí y que se extralimitó el gobierno al incluir aquello dentro de la convocatoria, que solo debería haber dicho lugar, hora y ya, y que no debiera haber incluido esto. Mira, para mí no me sorprende, pero me parece lamentable, porque en la práctica todavía no hemos empezado a funcionar y ya perdimos una idea como de salto a la regla. O sea, no solamente estamos sujetos al capítulo 15, estamos sujetos a la Constitución en su totalidad. O sea, pareciera que hay algunos que como que, por puro voluntarismo, pretenden como hacer creer o convencerse a sí mismos de que en realidad tenemos un mandato acotado y ese mandato está súper acotado, que es redactar una propuesta de nueva Constitución. Y eso implica respetar la Constitución vigente. Nosotros como que no estamos autoconvocados, no somos soberanos, no tenemos un superpoder estilo, estilo, no sé, superhéroe, digamos, que está por encima de cualquier poder. No, es un mandato extremadamente acotado que está establecido en el capítulo 15, pero que también está establecido en la Constitución completa. Entonces, de hecho, al revés, yo creo que el decreto convocatorio siguió corto. O sea, uno tiene que también como jurar o prometer o aceptar las reglas de la Constitución actual porque, no es menor, en base a esas reglas, primero se dio o se llevó a cabo el plebiscito, luego la elección de convencionales constituyentes y además se va a llevar a cabo algo que es muy importante, Mónica, que es bueno que la gente que nos está escuchando nos está viendo en las casas lo sepa, que el plebiscito de salida, que es el de ratificación de la nueva Constitución, eso recién ahí, y luego que se publica en el diario oficial la nueva Constitución, recién ahí la Constitución actual queda completamente derogada. Constancia. No antes. Hay toda una polémica respecto de si esta convención es soberana y por lo tanto puede darse sus propias reglas independiente de las que se acordaron el 15 de noviembre, ese es un sector que piensa eso, y tú, por ejemplo, piensas que no, que no son, y me llamó la atención porque fíjate que el candidato al Partido Comunista, Daniel Jaue, dijo en una charla en la Universidad de Olfó Ibañez, dijo, me hubiera gustado una asamblea constituyente, eso me hubiera gustado, es decir, un órgano que fuera el poder originario, y dijo, pero esta convención no lo es, o sea, coincide contigo en eso, o sea, no es, y por lo tanto, no puede de por sí cambiar las reglas, dijo que no iban a estar en eso tampoco en su sector, pero sí mencionó que se podrían cambiar las reglas, pero tendría que ser a través del Congreso. Entonces quisiera preguntarte, dado que tú también estás en esa misma línea, no vas a contradecir aquello, ¿cuáles son? No estoy en la misma línea que Daniel Jaue, evidentemente. pero respecto a ese punto, sí tienen coincidencia, tienen coincidencia en que la convención no es un poder originario, sino que tiene una delegación de parte del Congreso para una labor, en eso están de acuerdo, a veces pasa que están de acuerdo, y quiero preguntarte. No, por supuesto que sí. ¿Cuál es el marco? Yo soy la primera, tú sabes que cuando considero que en verdad hay algunos puntos que uno tiene que tomar, porque parte la razonabilidad y parte también de la gente. Pero quiero pedirte que le recuerdes a la gente cuáles son esos límites que quienes dicen que no es un órgano originario y autónomo en sí, sino que se atiene a las reglas, ¿cuáles son los límites que les puso el acuerdo el 15 de noviembre? Bueno, primero voy a tratar de explicarlo bien en simple, pero hay como dos ideas, cierto, que están dando vueltas y que incluso no solamente se estaban discutiendo ahora, sino que se discutieron en el plebiscito, por eso yo digo que muchas veces a mí no me sorprende que hayan ciertos sectores que planteen, por ejemplo, que la convención se tiene que declarar soberana, no porque digo que es legítimo, porque digo que no me sorprende porque se venía diciendo desde antes, que es poder constituyente originario derivado, ¿cuál es la diferencia como basal de eso? El poder constituyente originario consiste en no regirse por reglas preestablecidas, ¿cierto? Entonces yo creo una constitución de cero, sin regirme por reglas preestablecidas. En cambio, el poder constituyente derivado significa que yo puedo modificar una norma de la constitución o toda la constitución, como en este caso, por ejemplo, pero con ciertas reglas que están establecidas previamente, como es este caso, ¿cierto? En la propia constitución dice que va a existir el plebiscito de entrada, la decisión de la convención del constituyente, el plazo, los límites de forma, límites de fondo, el plebiscito de salida, etcétera. Por lo tanto, quienes dicen que esto es un poder constituyente originario, desde mi punto de vista están equivocados por esa logica, ¿cierto? Vamos a los límites, que es lo que me preguntas tú, Monica. Los límites son tanto de forma como de fondo. Los límites de forma, y quizás el más importante, es que todas las normas constitucionales se tienen que aprobar por dos tercios de los convencionales constituyentes en ejercicio. O sea, los dos tercios tienen que estar de acuerdo para agregar norma a un texto en blanco que tiene a su vez ciertos conceptos que ya tienen que estar incorporados. Ejemplo, Chile no puede dejar de ser una república democrática. República democrática es parte, ¿cierto?, de los temas que tienen que estar en la nueva constitución. Segundo, las sentencias judiciales firmes y ejecutorias, es decir, sentencias donde ya no hayan recursos pendientes, se tienen que respetar. Los tratados internacionales, no solo los tratados sobre derechos humanos, sino que los tratados de libre comercio, entre otros tratados internacionales, que ya estén ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, tienen que ser respetados. Cuarto, la convención constitucional no se puede atribuir otras funciones, o autoridades, o derechos, que los que expresamente se le han entregado. ¿Qué es eso? Redactar una propuesta de nueva constitución. Nada más, ni nada menos. No nos podemos meter en temas que tienen que ver con el poder ejecutivo, ni con el poder legislativo, ni con el poder judicial. Por lo tanto, estas peticiones y exigencias de más plata, de indultos para los supuestos presos políticos, que ya Human Rights Watch ha dicho que no es así, ¿cierto? Todas estas exigencias y una especie como de petitorio que están haciendo algunas convenciones constituyentes, desde mi punto de vista, están completamente fuera de las competencias. Constanza, ya te voy a preguntar... Y vulnera, digamos, esos elementos que están ahí. Ya te voy a preguntar sobre cómo se podrían modificar por vía institucional estas normas. Pero antes de eso, lo decíamos al comienzo, se va a elegir la mesa. No se sabe cuántos integrantes va a tener esa mesa, porque eso es parte de lo que ustedes, como convencionales, tienen que decidir. Sabemos que se elige un presidente o presidenta y una vicepresidencia a lo menos. Jaime Baza planteaba una idea, pero antes de eso quiero preguntar. El sector de Chile, vamos, ¿va a presentar un candidato o candidata para la presidencia y la vicepresidencia o no? ¿O solo, por ejemplo, para la presidencia o solo para una vicepresidencia? ¿Qué hay de eso? Vamos primero con lo de Jaime Baza. No, 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 primero despejemos lo otro, porque ahí nos vamos a meter en varios temas más. Entonces despejemos si van a poner un candidato o candidata para la presidencia, para la vicepresidencia o solo para una de esas instancias. ¿Qué han conversado? Es que lo que pasa es que yo no voy a hablar por el sector, ¿vale? No voy a hablar por Chile, voy a hablar en lo personal de lo que a mí me gustaría. ¿Qué te gustaría? Desde mi punto de vista, sí creo que debiéramos tener, obviamente, un candidato. Más allá de que no tengamos los votos, que seamos una minoría que se idente, que tampoco es posible negar, me parece que lo razonable y también una fidelidad con el electorado es precisamente postular a un candidato, tanto al presidente, vicepresidente, o sea, hombre, o sea, mujer, ¿cierto? Que sea de vamos por Chile. ¿Coincide que sería bueno que la presidencia la ejerciera a una mujer? Sin duda, puede ser una mujer o puede ser un hombre perfectamente capacitado para aquello. No me parece que tenga que ser una mujer necesariamente, o sea, me parece que hay mucho, y sobre todo en nuestra, no bancada, pero en nuestro sector de vamos por Chile, me parece que tenemos hombres y mujeres muy capacitados para aquello. Sí me parece que podría haber una buena combinación ahí de un hombre con una mujer, con experiencias, cobertura, etcétera, que logre finalmente mezclar ambos elementos. Es que hay varios que plantean que sería bueno... Y yo por lo menos voy a votar por eso. Es que hay varios que piensan que sería bueno que se dé una señal, va a ser la primera convención paritaria de la historia del mundo. Nunca ha habido una convención constituyente paritaria, no ha habido muchas cosas, pero paritaria, ninguna. Entonces muchos dicen que sería importante que la presideria, más allá del sector político, que sería importante como símbolo que la presidiera una mujer esta convención, más allá del signo político. ¿A ti te parece o no te parece relevante ese símbolo? Lo que pasa es que nosotros tenemos una discrepancia, lo conversamos en un minuto, antes de que yo fuera candidata, ¿cierto? Yo nunca estuve de acuerdo con la paridad de salida. Y de hecho, y tú sí estás de acuerdo, más allá de que las mujeres incluso pudieran sacar más escaños, que es lo que habría pasado si es que no hubiera existido la paridad de salida. Porque la paridad finalmente terminó generando que 8 mujeres, no me acuerdo si fue 8 o 11, mujeres quedaran fuera. Sí, pero discrepo, Constanza. Da lo mismo, o sea, no es el tema de ahora, pero discrepo absolutamente, porque sin esta paridad combinada, de entrada y de salida, nunca se hubiera puesto a las mujeres en los lugares relevantes donde se las puso. Y la mejor prueba, para mí la mejor prueba, es la parlamentaria cuando hubo más de 100 candidatas fantasmas. Entonces, no ocurre si es que no hay una paridad garantizada, pero ahí no vamos a lograr, no tenemos el contrafáctico, así que nunca vamos a ver quién tiene razón. No, 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 es que nunca vamos a tener un acuerdo con respecto a eso, pero lo que sí está claro es que si no hubiera existido esa corrección de resultados, sí habría existido más mujeres electas que hombres. O sea, eso está claro. Es que no hubiera existido esa corrección. Es largo de discutir, pero antes no fue el tiempo, antes no fue el tiempo. No, 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 pero me das el punto de que serían exitos, o sea, pero es una cuestión de números nomás. Es que no puedes aislar la corrección de la... Es que son reglas conjuntas, la corrección de salida viene de la mano de la de entrada también, entonces... Yo no veo problema con que salgan mujeres para que haya paridad, porque me parece que lo importante es que no haya sobre representación de nadie. Por eso, en el fondo, en la práctica, tenemos una diferencia respecto a ese punto, ¿cierto? Para ti, te parecía que era bueno que existiera el mismo número de hombres y mujeres. Absolutamente. El punto es que yo creo que en el fondo si es que en la práctica se podían representar más mujeres que lo que habría pasado si no hubiera existido esa corrección de salida, bueno, habrían existido más mujeres que hombres. Pero, Constanza, antes que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarte un par de cosas más. Decías que no hay decisión todavía, entonces, en Chile vamos respecto de si presentan o no, pero ¿qué te parecería bueno a ti que como símbolo frente al electorado sí se hiciera? Segundo, ¿qué te parece la idea de los nombres que han circulado? Por ejemplo, Elisa Loncón, Patricia Politzer, o también Cristina Dorador, a la presidencia de la convención. ¿Qué te parecen esos nombres y qué te parece, por ejemplo, el de Jaime Baza, que lo postula el Frente Amplio como vicepresidente? ¿Los nombres que han surgido? ¿Qué te parecen en general? No, más allá de los nombres, a mí lo que me parece, y por lo menos el caso de Cristina Dorador, no me acuerdo si en el caso de Loncón era así, todas aquellas convencionales constituyentes que en la práctica se consideren como súper soberanos, digamos que están por sobre las reglas, no debieran ser ni presidentes ni vicepresidentes de la convención, o sea, nadie que en la práctica se quiera saltar las reglas que están establecidas en la convención debe ser presidente o vicepresidente porque significa que nos da garantías de que se respeta la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ok, Miquel, aclaro el punto después. ¿Qué te parecen las reuniones previas que se realizaron no solo con los convencionales de la lista del pueblo, sino que otros más? ¿Esas reuniones previas, qué te parecieron? ¿Te invitaron o no a participar? ¿Hubieras participado o no si te hubieran invitado? Sí, o sea, lo que pasa es que son invitaciones abiertas, lo que a mí me pasa es que esta lógica como de autoconvocados nuevamente significa faltarle al respeto al electorado. Para mí me parece que la instancia que debiera ser, la instancia que canalice todo este tipo de conversaciones y discusiones, tiene que ser la convención constitucional. Para eso está convocada, para eso fue elegida, para eso va a haber una instalación, y a partir de eso, todo lo que venga de ahí en adelante es institucional. Todo lo anterior son conversaciones que son informales. Entonces, desde ese punto de vista, no me parecía que en el fondo temas que tengan que ver con la discusión del reglamento, de la presidencia, de la vicepresidencia, tenga que ver con una institucionalidad que viene como algo previo, como algo parecido a la cocina, en circunstancia que en realidad lo que debiéramos tener es una discusión amplia a partir de la instalación de la convención constitucional, que es lo que es procedente. Sí, para ser justo y poner también los argumentos de ellos, dijeron que se trataba también para ellos de reuniones de coordinación que les parecían necesarias. Hago el punto de lo que ellos dijeron en su momento. ¿Qué te parece la idea de Jaime Baza, constitucionalista de la región de Valparaíso, que sostiene que cree que va a haber una especie para explicarle a gente de reglamento modular? O sea que, por etapas, que no cree que en el fondo, para que no se tranque el funcionamiento de la convención, que debiera primero hacerse algo más simple, más liviano, en cuanto a reglamento que regule desde, no sé, cosas básicas como cómo dar la palabra, la mesa, cómo se constituye, no sé, plantea una posibilidad de una mesa de siete integrantes para que hayan de todas las sensibilidades y que después se vaya avanzando en un reglamento total. ¿Debe cerrarse antes de cualquier trabajo la convención el reglamento totalmente o no? Y la idea de esta mesa de siete integrantes, ¿qué te parece? No, la mesa de los siete integrantes me parece que va fuera del marco institucional. Para variar siempre hay algunas convenciones de los constituyentes que buscan tensionar y saltarse directamente, excepto las reglas que están ahí. Y esa cuestión no tiene que ver con ser majadero, pero sí tiene que ver con un poquitito de respeto también como por quienes votaron en el plebiscito y en la elección de convenciones de los constituyentes con un cierto marco. Y ese marco es súper claro y dice que se tiene que elegir presidente y vicepresidente, no cinco personas más, ni tampoco exigir millones de millones de pesos más en operadores políticos ni en asignaciones, porque primero, el país no está para eso y segundo, tampoco fue con las reglas con las cuales fuimos elegidos. Todos los convenciones constituyentes que fueron candidatos tienen claro cuánto iba a ser el sueldo y tienen claro cuánto iban a ser las asignaciones. Pero no piden más sueldo, ellos dicen que no piden más sueldo, lo piden que sea también para temas de participación. No, no, no. Pero también, pero quiero poner el punto de ellos, tú después haces el tuyo. Pero Constanza, después tú haces el tuyo, pero el punto que ellos hacen es que quieren más dinero. No, pero es que la gente en sus casas no tiene por qué saberlo necesariamente, entonces es bueno poner el argumento también contrario enfrente, que ellos piden más dinero para ampliar también el ítem de participación ciudadana, de poder invitar gente también. Otros dicen también para asesores y otros hacen la comparación de seguridad, ítem seguridad versus ítem participación ciudadana. Y lo que te decía que Bása lo planteaba, llámese mesa, llámese comité ejecutivo, para que hubiera un grupo que estuvieran todos representados y que se pudiera hacer un trabajo ejecutivo, sobre todo al comienzo. No, lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que son diferentes. Por eso es que quiero como explicarlo, más allá de que sea una crítica directa, pero que también me parece que es importante como igualar un poquitito la cancha. Y la realidad es que la asignación estaba bastante clara desde el principio, porque la grosa presupuestaria está súper clara. Pero a mí me parece que cuando aparece un convencional constituyente como César Valenzuela diciendo, mira, yo no necesito esta asignación para operadores políticos ni para pitutar, sino que para gente que en el fondo se despliegue territorialmente, a mí eso me suena a operador político, no me suena a un asesor jurídico que en la práctica lo pueda ayudar en el tema de la convención constitucional. Entonces, honestamente, yo creo que como están las cosas hoy día, estamos replicando el mismo vicio que se está planteando en el propio Congreso, donde se pidió la rebaja de sueldo, pero no la rebaja de las asignaciones. Resulta que la rebaja de las asignaciones se terminó rechazando en el Congreso, pero lo que se termina haciendo es contratar distintos operadores políticos para que hagan una pega que finalmente no tiene que ver con una pega legislativa, sino que tiene que ver con una pega de operador político. Y hoy día nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a redactar una propuesta de nueva constitución para Chile en un tiempo acotado. Vamos a lo segundo, que es lo que me preguntabas tú respecto a la propuesta del reglamento modular. Desde mi punto de vista, yo creo que... Tiene un punto, Jaime Baza, pero yo no comparto la fórmula de solución. Yo creo que... ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a instalar la convención, ¿verdad? Se va a elegir un presidente y un vicepresidente. Ese debiera ser el objetivo el domingo. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, evidentemente que se tiene que redactar un reglamento permanente y entre medio de ese reglamento permanente tienen que verse estas normas provisorias. Pero yo no comparto una lógica de reglamento modular. Lo que yo comparto es que exista un grupo de gente donde se han representado todos los sectores políticos, obviamente proporcionalmente a la elección, que redacte un reglamento permanente y entre medio, ¿cierto? Se puedan canalizar ya sea participación ciudadana, ya sea también, por ejemplo, una exposición también de los propios convencionales constituyentes respecto a sus distintas propuestas y así sucesivamente, ¿cierto? Y un reglamento que ojalá se logre en un plazo acotado, ojalá en un plazo de 30 días, de tal manera de tener 11 meses por delante para poder concentrarnos en el contenido. No sea un reglamento modular, pero sí normas provisorias que puedan funcionar. Mientras tanto, ¿cierto? Se redacta el reglamento, porque obviamente que los convencionales constituyentes vamos a tener que estar haciendo pega y no podemos funcionar de facto y tenemos que tener una norma que sirva de paraguas. Perfecto. Y por eso creo que los normas provisorias podrían ser una buena alternativa. Se nos acabó el tiempo, pero súper breve. Al comienzo te había mencionado que el alcalde Jado de candidato además del Partido Comunista planteó que si veía que estaba en riesgo de fracasar la posibilidad de llegar a acuerdo de la convención, él, si llegaba a la presidencia, podía plantear al Congreso una reforma de algunas de las normas de la convención. Más allá de ese punto, me gustaría preguntarte, ¿reconoces la validez de que se hicieran cambios vía el Congreso alguna de las normas? ¿Es así una forma legítima de cambiar las normas? Para mí sería una trampa porque en el fondo el proceso uno no lo puede ver parcelado, uno lo tiene que ver en su conjunto. Y si el plebiscito de entrada que le dijo a la gente mire, si usted aprueba una potencia nueva constitución va a tener estas reglas, después se eligieron convenciones constituyentes con estas reglas, cambiarlo en la mitad, me parece que va a ser trampa. Entonces, de mi perspectiva, no lo veo legítimo dentro del proceso. Constanza V, queda muchísimo que conversar. Te esperamos ese día además porque vamos a estar transmitiendo desde súper temprano en Televisión y en CNN Chile, así es que te vamos a hacer un saludo ahí a lo lejos para que te acerques a donde estemos y poder tener tus impresiones. Sea alguien de izquierda o de derecha, sin duda es un día en que sí cabe calificarlo de histórico y esperamos que sea un buen día además para nuestro país, Constanza. Muchas gracias. Así que mucha suerte en esta labor, una tremenda responsabilidad. Espero exactamente lo mismo, Mónica, y espero que el domingo sea un día republicano y que no sea un día finalmente donde terminemos como tirándonos los muebles por la cabeza, sino que al revés, sea un día muy republicano y que lo recordemos de esa manera y que trabajemos así durante el año que quiera. Así lo esperamos y en esa confianza hemos depositado en usted las y los convencionales. Muchas gracias, Constanza, como siempre, un gusto. Que te haya muy bien. Gracias. Chao, Mónica.